Hola mis queridas almitas de luz, bienvenidos a la lectura del amor para el signo de Virgo. Como siempre vamos a estar utilizando el oráculo de los ángeles, el oráculo de la sabiduría y vamos a complementar el mensaje con el tarot. Así que vamos a ver qué mensajes tienen los ángeles para ustedes. Y los angelitos me están diciendo cativaraja ocho veces y ocho significa hacer un sacrificio, hacer un sacrificio, personas inescrupulosas en la relación. Uno, uno, vamos a ver, tres, personas dominantes también. Tienes, cuatro, cinco, seis, uno, siete. Y ocho. Ustedes están súper enojados con algo. A ver. A ver. Decir la verdad. Hora de marcharse. Y en el fondo del mazo, arraja tabla. Que arraja tabla es como romper estructuras, romper con todo eso lo que no nos sirve. Bueno, acá ha estado, acá hay una situación donde hay algo que a ustedes no les gusta. Y ustedes quieren hablar con esta persona, quieren hablar con esta persona. Porque sienten que lo que está sucediendo no ha sido para nada justo para ustedes. Y ha sido una situación que les está robando mucho la paz. Y ustedes, ustedes, ustedes igual están ahí como en, como en, como pensando mucho qué hacer si se van o luchan por esta relación. Están muy pensativos, no, 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 no saben qué hacer. Vamos a complementar con el tarot. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Inmediatamente me dicen, Katy, baraja cinco veces. Y cinco es la acción. O sea, ustedes están listos para hablar con esta persona. Pero cinco también significa libertad. O sea, esta situación de verdad que o una de dos o se mejora o se marcha. Eso es lo que pasa. Cinco. Ya, ustedes. Ustedes definitivamente quieren romper con esto, con esta situación. No van a tener miedo. No van a tener miedo. Mire que me aparece la carta del loco con la carta de decir la verdad. Ustedes ya no van a tener miedo de hablar con esta persona. Ustedes creen que esto no es justo. Mire. Mire, a mí me encanta, por eso siempre me gusta usar tres oráculos. Porque los tres se complementan incluso con la numerología que me dan los ángeles. Mire, justicia con la carta de para ser justos. Ustedes ya se quitaron la venda de esta situación. Ustedes ya realmente van con determinación a hablar con esta persona. Porque ya ustedes se quieren ir. Quieren terminar la relación. Quieren terminar con este compromiso. Quieren terminar con esta unión. Hay cambios por destino. Esta lectura es para un colectivo muy específico. Esta lectura es para personas que tienen ya una convivencia con alguien. Que viven con alguien. Y ustedes están listos. Hay una situación que se ha estado repitiendo una y otra vez. Y ustedes sienten que esto no es justo. Y ustedes están determinados a hablar con esta persona para terminar este compromiso o esta unión. Y les digo que esta lectura está dirigida al colectivo de personas que tienen ya una convivencia con alguien. Porque acá hay dinero de por medio. O sea, cuando uno convive con alguien, ha comprado cosas en común, pagan cosas en común, ya sea casas, autos, colegiaturas de niños, qué sé yo. Y definitivamente tienen que, ustedes quieren tener esta conversación, pero también necesitan tener claro que lo que va a pasar con el tema de la economía. Acá hay cambios por destino. Y mire que es bastante curioso que me aparece junto con la carta de bendecido. O sea, esto es justicia. Acá hay un cambio que viene por justicia divina. A favor de ustedes. Vamos a ver qué es lo que les quieren, qué consejo les quieren dar los ángeles a ustedes. Y inmediatamente me dicen, Katy, baraja dos veces y dos, es adaptarse a una situación, es adaptarse a lo que viene, a lo que va a suceder. Y los ángeles les quieren decir, ábrete a recibir. No, es que esta carta me... Es como que les digo algo. Todos los signos que he estado grabando seguidos, a todos les ha salido esta carta. A todos. Y ustedes ven que yo barajo, y barajo, y barajo. A todos les sale esta carta. Y algo está sucediendo en este momento, que se está aplicando la justicia divina a todo el mundo. O sea, a todo el que no se ha portado bien, les está llegando su momento de hacerse responsable de sus acciones. Todo el que... Toda persona que se haya portado bien, que ha sido una persona justa, que ha sido una persona que ha dado, ha trabajado en la relación, pero que siente que no ha recibido lo que merece, también se le está aplicando la justicia divina por destino a su favor. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que está pasando hoy! Y eso es porque el primero de junio empieza, o sea, se están cerrando ciclos a nivel energético, pero para todo el mundo, pero para todo el mundo es todo el mundo, incluyéndome a mí. A todos les están aplicando la justicia divina, porque el primero de junio comienza un nuevo ciclo. ¡Wow! El mensaje es súper acertado. Lo que te quieren decir los ángeles con la carta de ábrete a recibir, es que todo está listo para que recibas lo que estás pidiendo. Pero que necesitan, necesitan, los ángeles te dicen que necesitan que equilibres tu energía, porque cuando equilibras tu energía, equilibras tus pensamientos. Cuando equilibras tus pensamientos tienes mucha claridad y esa claridad te lleva a accionar. ¿Listo? Y los ángeles te dicen, tú estás muy acostumbrado a estar pendiente de las necesidades de los demás y ponerlas por encima de las tuyas. Y parte del desequilibrio que vives en este momento se basa en que das más de lo que recibes. Y ellos te dicen, lo único que debes hacer es sentir que te lo mereces, liberando cualquier pensamiento o sentimiento de culpa. Si tú sientes, tú en este momento estás sintiendo que esto no es justo y que no te lo mereces. Y ellos lo que te dicen, cierra ese ciclo, porque una vez que cierres ese ciclo van a venir cosas buenas. Mira lo que te dicen, hay algo en ti que está bloqueando o impidiendo que recibas. Y es esta situación, es esta relación. Es la energía y la dinámica que hay en esta relación. Por eso hay cambios por destino a tu favor. Y los ángeles te dicen, si te atreves, perdón, te atreves no es la palabra, si te abres a recibir, no existe posibilidad de fallar. Por eso te invitan a que no pienses, no caigas como en esos pensamientos de bueno y termina esta relación y después qué, no caigas en esos pensamientos. Ellos te piden que piensa en cómo te quieres sentir y cuando ellos saben cómo te quieres sentir, ya ellos van a buscar la manera de que eso llegue a tu vida. Si lo que tú dices, si lo que tú quieres es, ay bueno, yo quisiera una nueva vida, pero esa nueva vida, ¿qué quiero en esa nueva vida? Quiero estabilidad económica, quiero un hombre o una mujer que me ame con toda su alma, quiero equilibrio, quiero paz. Entonces, eso es lo que debes hacer, permitirte sentir, hacerle saber qué quieres sentir con lo que tú quieres recibir en tu vida. No te pongas a pensar, bueno, ¿y cómo voy a estabilizar mi economía? No. Tú piensa que una vez que termines esta relación, vas a decir, voy a tener tanta paz y me va a ir bien económicamente. ¿Y cómo me quiero sentir? Ay, me quiero sentir disfrutando mi dinero, mi tranquilidad en mi casa. Eso es lo correcto, eso es lo que te piden que hagas. Así que este es el mensaje para ti, yo mañana te voy a grabar un nuevo mensajito para que recias el consejo de tus ángeles. Por favor, regálame un like para que este mensajito de luz pueda llegar a muchas más personas.